En las mañanas, tu corazón no late. ¡Viva! ¡En la otra tengo el maxilófono! Pero ya dijo ya cuando... Pregúntan aquí, Toño, ¿de dónde salió el tren? De la velocidad, de que eran muy rápidos. ¿Del tren que eran ovejas en fila? En algún lado. Les dije, una fila de ovejas a toda velocidad. No, no. Les dije... Ya no. Lo que pasa es que ustedes no ponen cuidado. Al rebusque. No, al rebusque. No. Bueno, pero al menos aprendimos lo de bala. Sí, lo de la bala, por eso le valoran. Reforzado. No se nos va a olvidar nunca. Cada vez que vamos a una oveja, mira la oveja bala. Ah, la oveja bala. Eso sí, siempre. Y si son varias, el tren bala. Y si van en fila, sí. Oye, y no estaban llamando bala. Y si van en fila, deducimos que van en tren. Sí, sí, sí. Listo. No van en tren, las ovejas así en el tren. ¡No! ¡Por favor! ¡Clamemos el Instituto Físico! ¡Por favor, sí! ¡Por favor! Pero si no quiere entregar kits, díganlo. No, 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 es que ustedes quieren todo fácil. No, no. Ay. Oscar Chávez dice que los trenes no van por la autopista. ¡Aló! ¡Aló! Yo, Maxito. Yo, Maxito. Yo, Maxito. Yo, Maxito. Oscar, hermano. Maxito, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hace? Bien, Maxito. Maxito, ¿usted sabe cómo se llama el ruido que hacen las ovejas? ¡Balan! ¡Balan! ¡Balance! ¡Balan! 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 Bueno, chau, nos vemos. Maxito, ¿tiene investigación? Claro, David, me recuerda el tema de hoy, aunque sea un poco escabroso. Sí, es complejo. Maxito, meta su bailemecum de vez en mes. ¿De vez? Un momento, un momento. ¿Cómo? Digo, María, te vas temprano. ¿El Miquito torturado? Yo no. El Miquito torturado. El Miquito torturado. Es que era Miquito. Es que Miqui. Ay, no, dejé así. Andrés. Andrés. Ponga palomita herida. Palomita herida. Ponga la visita. Bueno, pero al final, ¿cuál es el tema? No puedo ni entender. La visita. Hoy estamos hablando de el periodo. El periodo. El periodo menstrual. El periodo menstrual. Uy. Y las mujeres nos están dando... Ah, ponga y cólicos, porque nos están dando consejos para los cólicos. Cólicos. Sí. Para que no le dañe la salida. Aquí está. Aquí está, aquí está. Qué ola. Cambia esa cara de cólico. Oiga, 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 tremendo título. Prohibido terminantemente durante sus días azules. Uy, qué bella esa palabra. Lo de los días azules. ¿No? Sí, sí, sí. Prohibido terminantemente durante sus días azules. Debe ser que el Bademecum, pues, escogió azules para evitar mencionar el color rojo, tan literal, ¿no? Mora azul. No, muy... Sí, sí, sí. Claro, además en los comerciales de toallos sale todo azul. Claro, entonces, prohibido terminantemente durante sus días azules. Si quieren, vamos con un extra para tratar de entender esto de azul. Sí, muy raro. La gente no entiende lo del tren barato. No. Prohibido terminantemente durante sus días azules. Ver alguna saga de horror donde haya salones de destripados sobre charcos sangrientos, como alguna película que David nos dé de ejemplo. David, ¿cómo cuál David? ¿Zou 6, por ejemplo? ¿Zou? Además, el 3. ¿Zou? Eso sí. Entonces, ahí ellas... Claro, porque ellas pueden gritar así. Como... ¿Cómo David? ¿Cómo, Max? Así, así, así. Como... Yo digo, ver alguna saga de horror donde... Uy, uy, uy. Si la lleva en sus días, pasa esto. Ve, mira, yo digo otra vez cómo se aterra esa niña que hay ahí. Ver alguna saga de horror donde haya salones de destripados sobre charcos sangrientos. Eso suena a horror. No, la lleve. Uy, no. Claro, sí, sí, sí. Es terrible. Un día de pizarra en el perrito. Si están sus días azules, olviden las sagas de Zou. Zou. No, no, no. Terrible. Miedoso. Miedoso. Ya que entendimos, ¿puedo seguir? Claro, Maxito. Sí, señor. Sí, está en su casa. Prohibido terminantemente durante sus días azules. ¡Azules! Eso sí. No le dedique con amor. Debes en mes de Arjona, porque está de mal geniecito, por favor. Y como decía, por aquí una amiga lo quisiera matar con cevicia. ¿Sí? Arjona, pues, no usted. Pero de pronto también. No, porque estoy bien a conocerte. Y ven, eso le pasa a Arjona. Arjona cree que está galanteando, ¿no? No. Porque él hizo esa canción con ganas de, la verdad, con ganas de hacer el amor. Pero si es poético, no, pero si es poético, porque si logra hablar lo que no es tan fácil. Metafórico, ¿no? Sí, sí. Yo voy a ponerle bien artículo. Sí, 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 pero él, cuando se la canta a una mujer es porque le va a hacer la vuelta, ¿no? Como, es que, no sé, sí, sí, la verdad es esa. Ese es el fondo de la canción. Ese es el fondo. Prohibido terminantemente durante sus días azules. ¡Azules! Top número 9. Pedir en restaurantes o rodicios corte de res término azul y que al cortarlo derrame sus jugos ócares sobre el plato blanco. No, estamos muy pasados, no jodas. Pero son buenos consejos, ¿no? Me acaba de dañar el asadito. A mí me encanta la carne azul que hacemos. Sí, pero no, en esos días, imagínese usted trinchando y... Uy, no, ella se puede sentir un poco molesta, son unos tips que la gente verá si los acepta o no para que se sientan más cómodas. Gracias. Prohibido terminantemente durante sus días azules. ¡Azules! Top número 8. ¡No! ¡No se pase el semáforo en rojo! ¿Qué hiciste, mi amor? ¡Está en rojo! Dice Mónica, ese grito me está dejando sorda, tengan consideración de los que tenemos audífonos. No, 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 y también de las que están en sus días. Claro, están más sensibles. ¡Ah, Mónica! ¡Mónica está sensible! Ya, sí, 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 pero por eso estamos leyendo este estudio para que ningún caballero las moleste con estos puntos. Prohibido terminantemente durante sus días azules. ¡Azules! Top número 7. Acercársele a cualquiera que porte el emblema de la cruz roja. ¡Va a llamar al de la cruz roja, mi amor! ¡No! No, si ven, pobre mujer, como grita esta modelo que traje. Tranquila, tranquila. Es una modelo muy grita. Modelo, ¿estás bien? ¿Estás bien? Pero ya le bajó. ¿Te sientes bien o qué sientes? ¿Te sientes bien? Ya no se siente. No, no, no. No quiere hablar, no está muy indignada. Prohibido terminantemente durante sus días azules. ¡Azules! ¡Azules! Top número 6. Uy, el 6, Dios mío. Sí, sí, sí. Si se le olvidó entrar la ropa a la ducha, a la mujer que ama, no le pase el leggings blanco. ¡Ay, Dios mío! Hay gritos. ¿Es un grito o es el chillio de un animal? Pero sí bajo, bajo la intensidad. A ver, yo la digo otra vez. Mi amor, se le quedaron, ya le paso la ropita, vea el leggings blanco. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y ese fue el estudio, espero que haya estado muy educativo. Muchas gracias, Maxito. En un momento, para entregar este kit, voy a recibir una llamada al 594-1049 y voy a hacer una pregunta. ¡Ah, fuera de todo! ¡Ay, ay, ay! Esta es Vibra en las Mañanas, desde las 6 de la mañana en Vibra Bogotá.